Todos coleccionamos algo, artículos de algún personaje o artista, productos que son de nuestro agrado o especiales para nosotros, y en ocasiones, objetos místicos. Andrea Yanet es coleccionista de trolls, y su amplia colección de más de 150 figuras inició en abril de 2021, con dos pequeños trolls de aproximadamente 5 centímetros. Cuando eres niño, bueno, en los años 90, como que hubo una tendencia bien padre, entonces salió hasta la balbutrol y así, y pues de ahí como que yo me quedé con las ganas cuando era niña de comprarlos, y cuando los vi dije, ah, los necesito para mí. Aunque al principio solo los adquirió por gusto, con el paso del tiempo fue aprendiendo más acerca de estos seres pertenecientes a la mitología nórdica. Los ugli o los feitos, estos ya tienen un origen más nórdico, y ahí pues ya tiene más que ver con la activación, los elementales y este tipo de cosas un poco más místicas. Su gusto por coleccionar esas peculiares figuras surgió porque a través de diferentes páginas de Facebook le empezaron a regalar trolls. Es importante que si tú ya no quieres un troll ugli, pues lo entierres o se lo regales a alguien más. Entonces, pues ya también ahí se empezaron a integrar, me regaló un chico como cinco piezas, y luego otro chico me mandó otro mensaje y me regaló otra, y pues de ahí también como que dije, ah, creo que debería de empezar a... Explicó que los trolls deben ser activados con la luna llena, y estos sirven para distintos fines, como atraer paz, protección, dinero, entre otros. Esta es un troll de deseos y este es un troll de placeres, este es como para que sepas limitarte y que no te ganen, y bueno, esta lo que tienes que hacer es colocar literalmente un papel con tu deseo, lo dejas toda la noche y pues ya nada más esperas a que obviamente se cumpla. Comentó que les ponen diferentes cosas, como agua, dulces o monedas. Se supone que les tienes que poner agua, semillas de girasol y algunos dulces cuando te cumplen deseos. Tienes que ponerles como dinero, monedas brillantes, pero es lo único que pueden tener de metal cerca, todo lo demás no puede nada de hierro, si así es como que evitarlo, y bueno, yo les pongo algo de miel, les pongo aguardiente y de repente sí les sirvo vino. Para lograr su actual conexión, ha invertido cerca de 8 mil pesos y busca que esta siga creciendo. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Telediario Puebla, Abigail García.